bienvenidos bueno hoy os traigo recién el 7 de la play 4 no he jugado aún y bueno esto me parece que también es un poco que cague a mí esto juego bueno aprovecharos que quería decir que el vídeo está dedicada para mi mujer y mi hija vale no sé lo que está haciendo este madre mía este juego todavía está en realidad porque no me voy a moflar vale tintiriti bueno mientras os cuento que español, subtítulos así si no lo veas como está venga salgo de casa realmente no es lo que estoy haciendo bueno A ver, vamos a abrir Puerta, a ver si en esta puerta podemos Vale, no podemos pasar O sea, que nos vas a ir para allí, vale Y hago un susto y me meteré Aquí a ver si hay algo Aquí nada Aunque nos hará ir para arriba, ya verás tú Qué asco Madre, un pájaro, tío Sangre Está cerrado con una cadena, vale Lo que os digo yo Me va a tocar que ir Tiene que ir para arriba Tiene que ir Tiene que ir A ver, aquí A ver, aquí Si tuviera una llave podría salir Lo que te he dicho Para arriba A ver si corre Tiene que ir Bueno, aquí Vamos a ir investigando Bueno, vamos para arriba A lo mejor Me parece que está por arriba La salida No funciona No se te hubiese Que estar aquí Me giñaría Solo lo digo yo Vamos para abajo Vamos para abajo otra vez Bueno, vamos para abajo Vamos para abajo Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on the sewer gators, another worthless fucking shit hole. Happy? Stop. Oh my God. Oh my God. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's like... After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Who is it haunted? Fuck. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Madre mía. Well, when we end the game play, okay? Sorry, Andre. Abandoned farmhouse. Missing family. Foul place expected. The usual. We are the camera, okay? It's three years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, uh... Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbilly. The bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not back. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit. I know I shouldn't wear my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre? Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Where is he? Un-fucking-believable. It's the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go. A good cameraman like you, Clancy? You stick with me. What the fuck was that? What the fuck was that? Did you hear that? Andre? What the fuck is he? What the fuck is he? Madre mia. Andre, where are you man? What the fuck? What the fuck? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, venga, vamos a tener con el draft, mira, aquí. Vamos a poner aquí a 1. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. Hola, madre mía de Dios. Bueno, aquí yo os enseño un poquitín, ¿vale? Qué nervios, tío. Qué nervio, qué nervio. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Hostia. Madre mía de Dios. Bueno, esto es Resident Evil 7, ¿vale? Está chulo el juego. No. No es de zombies, pero bueno. 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 Ya sabéis. El 24 de enero del 2017 sale Resident Evil 7, ¿vale? Así que ya sabéis. Bueno. Aquí os dejo. Un abrazo. Ahora. Chao. Chau. Gracias.